En aras de fortalecer su capacidad de respuesta, 845 mandos medios del grupo de bomberos en México concluyeron su quinto curso de capacitación impartido por expertos norteamericanos. Enrique Javier Guerrero Arreaga, del Estado de Nuevo León. A través de la Coordinación General de Protección Civil, es el de fortalecer la capacidad de respuesta de todos los cuerpos de bomberos del país, especialmente aquellos que están preparados y diseñados para brindar los servicios de extinción del fuego, rescate, prevención, atención de contingencias y otras actividades enfocadas al auxilio de la población. Es importante que sigamos construyendo juntos una sólida cultura de protección civil y fomentando la realización de este tipo de cursos y talleres que nos permitan estar mejor preparados para afrontar cualquier contingencia natural.